Entrego todos mis bienes a los pobres, si yo entrego mi cuerpo a la llama, es decir, muero mártir, tengo una fe que mueve montañas, pero no tengo amor, no sirve de nada, es decir, la clave unificadora de la persona no son las acciones, sino lo que te mueve. Por eso lo uno con hacer el bien. Me gustaría claramente decir que estas cuatro unidades, esta es impresionante, esta es impresionante mucho, estas cuatro unidades, le digamos a Dios que nos ayude a hacer el bien, cada uno en el lugar que está, hoy de modo especial, son herramientas de trabajo que ustedes las quieren usar para hacer el bien. Se lo vamos a pedir a Dios, se lo pedimos en la bendición. Hago la oración de bendición y después le interrezamos un padre nuestro, que los invito a los que lo deseen rezar, simbólicamente echamos un poquito de agua que nos recuerda la bendición de Dios. Dios Omnipotente, escucha cómo dan nuestras súplicas y bendice estas unidades que en tu nombre bendecimos. Cuida y defiende de todos los peligros a cuantos viajarán en ellas. Esa es la herramienta de trabajo para hacer el bien. Este es el camino de la salvación y concédenes que practicando siempre lo que es bueno, con la ayuda de tu gracia, después de las dificultades en el camino de la vida, merezcan la alegría de la vida plena en el cielo. Derrama tu bendición, que eres padre, hijo y espíritu santo. Amén. Y los invito a que los que deseen nos unimos en la oración del Padre Nuestro. Y en esa oración vamos a decirle a Dios que cuide a los pomperos que puedan utilizar bien estas herramientas para el trabajo, para hacer el bien. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, deja a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y me pidieron, me pidieron también una bendición para los trajes, genífugos por lo que se dice, y para el personal que mañana está de fiesta, el personal es el bombero, es el que trabaja en la comisión, toda la gente que está unida, la sociedad de bomberos voluntarios de San Fernando. Así que les doy a ustedes especialmente la bendición, y ustedes que los bomberos y la gente de la comisión se lo desean, pongan las manos así, uno cuando hace esto es para recibir, esto es para, no es justamente proteger, esto es para decir, lo que desean entonces, y bendecimos. Dios y Padre Bueno derrama estos trajes, que en tu nombre bendecimos que son para protección de la persona del cuerpo de los bomberos voluntarios de San Fernando. Y te pedimos que en el día de los bomberos, bendigas a todo el cuerpo de bomberos, bendigas a todos los miembros de la Asociación de los bomberos voluntarios de San Fernando, a todos los colaboradores. Derrama tu bendición sobre ellos, sobre su familia, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo.